La Academia Escola Daluta es una comunidad de formación integral dedicada a la formación de atletas de alto nivel profesional en las artes marciales mixtas, pero también se imparten disciplinas dirigidas a la formación de valores. Tenemos un turno de niños de 4 a 5, vienen bastantes niños, por eso es que se da mucho en la escuela el bullying, también gente que viene a desestresarse. Aquí tenemos varios segmentos, el primero que es para defensa personal y aprendizaje y muchos también lo toman para bajar de peso. También tenemos el competitivo, que hemos sido vanguardia en lo que es peleadores internacionales y peleadores nacionales. Y tenemos también el que lo toma solo por un hobby, para aprender algo y no sentirse como inútil a la hora de una situación en la calle. Su emprendimiento en este deporte inició en el 2008, desde entonces ha sido un éxito. Empezó como una fiebre porque yo le empecé enseñando a amigos míos y en mis tiempos libres y cuando comenzó todo, pues ellos me decían, cuando yo no tenía tiempo, mira, vamos, te voy a pagar. Y después uno invitó al otro, cuando nos dimos cuenta en un lugar más pequeño, o sea, un garaje, había más de 20 personas. Entonces pensamos en la idea de expandirnos, llegamos a un momento de tener casi 85 alumnos y después hemos ido, pues cambiamos de lugar hasta llegar aquí, que tenemos más de 6 años de estar en este lugar en Altamira. Creció excesivamente, creció como la espuma. Orgulloso nos cuenta que de ahí han salido grandes deportistas de las artes marciales mixtas. Se dio bastante auge para cuando iba a pelear Mallorca con Dean Thomas. Después de ahí fuimos creciendo poco a poco, de hecho de aquí salieron la mayoría de las academias que se formaron en el país, y actualmente hay, salieron, se forjaron peleadores como Chimi Morales, que llegó al TUF de la UFC, incluso llegó a ser pelea en la UFC, salió también Christian Robocox Soto. Estamos hablando que de tres peleadores que han estado en un buen ranking, dos salieron de aquí, de esta academia. A mí me llama la atención porque así nos enseñan a defendernos de las personas, también es divertido y te ayuda a bajar de peso. Yo llevo dos meses entrenando. ¿Y qué te motivó a ser parte de aquí? Porque yo fui luchadora olímpica y desde pequeña me ha gustado pues lo que es la MMA. Este es un deporte muy lindo, es un pasatiempo muy bueno, así los jóvenes se pueden desarrollar físicamente, mentalmente, y es un deporte muy atractivo para que las personas lo participen. ¿Vos estudias y combinas deporte o solo te dedicas a eso? Estudio y asisto a esta academia por este deporte. Como emprendedor, su deseo es seguir creciendo. Nicaragua tiene las condiciones para desarrollarse, señaló. Pensamos crecer, ya que tenemos una sucursal en Veracruz y tenemos una caja. Pensamos crecer a una casa, o sea, por decirlo así, una casa matriz más grande y abrir la marca Escola de Luta en varios sectores. Nicaragua tiene mucho potencial, Nicaragua tiene mucho potencial de peleadores y lo hemos demostrado hasta donde hemos llegado. Los últimos años se ha visto bastante crecimiento en este deporte, mucha velada, se ha visto mucho apoyo de la comisión, se ha visto prácticamente se sacó un equipo que fue a representar a Nicaragua en México, entonces ha crecido mucho y el apoyo pues que se le ha dado de parte del público, el gobierno y todo. Las clases se realizan de lunes a sábado. Si usted está interesado en ser parte de esta familia de la Academia Escola de Luta, están ubicados en Altamira de Este de la Vicky, una lago. Kenia Doña, Multinoticias.